¡Ah! Esto no impide que vayamos a jugar a un buen juego el día de hoy, No Snake Hotel. La premisa es simple, un hotel sin serpientes. Este es el creador, bueno, del chico que está trabajando en Chuchu Charles, que tiene muy buena pinta, así que lo tengo en alta estima, seguramente sea un gran juego. Pues no habrá ninguna serpiente, si lo dice el tío este, pues ¿qué serpiente va a haber aquí? No hay serpientes, 99% garantizado, 99,99% garantizado, vale, tengo que llegar a mi habitación que debe ser la 100, bueno ahí arriba. Este juego tiene un muy bajo requisito, como podréis ver, pero tal vez a veces veáis bajones de FPS, esperemos que no sea el caso, pero no me funciona muy bien. estoy viviendo el sueño, no creo que sea, vamos a no leer nada, vamos a no leer nada, vamos a imaginárnoslo, vale, estoy viviendo el sueño, estoy pensando en algo gracioso, estoy viviendo el sueño, finalmente salí de Latinoamérica, chistoso. Ah, interactúo con el click, no, da igual, no interactúo con nada. Debe ser la 110, supongo. Vale, en todos los lugares, pero aquí no hay serpientes, eso está muy bien. Yo no quiero serpientes, yo no... 110, estamos llegando ya a nuestro cuarto, eh? 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, ah mira, la puedo abrir desde muy lejos, perfecto. No por nada, eh? Yo sé que no hay serpientes, pero igual hay otra cosa, igual hay un vampiro. Una serpiente, pero si esto no, pero si esto no, pero qué timo es este, me voy de aquí. Creo que ahora viene de verdad la serpiente. Que en la página de Chiyo, mira, mira, aquí sí que la queda un poco, en la página de Chiyo hay imágenes que igual hacen un poco el spoiler, eh? Ay va, apenas la queda si voy por aquí, vamos por aquí. Eso era el juego, jajaja. Creí que, no sé, por lo menos habría una parte, una secuencia de oír o algo. No, era Snake. Bueno, no era una Snake, era una Snake, está bien, técnicamente. Pues he grabado cuatro minutos de gameplay. Vamos a intentar llegar a los siete u ocho por lo menos, no? A ver. Claramente este juego no tiene mucho más contenido. A ver, tengo algún juego por aquí en el este. Tengo unos cuantos, tengo aquí el Loop Hero, el Blood Quest, es que no sé si va a ir bien. Vamos a probar con el Gloomgooth. Gloomgooth. Vamos a jugarlo un poco, venga. Es un juego de... bueno, no sé si lo podéis ver en... no, te voy a ponerlo en novel. Gloomgooth, eh? Juego bastante simple, es un poco una demo, pero... Vamos a ponerlo en bajo, a ser posible. Y nada, esencialmente tiene como elementos de... de survival, de... de un poco de todo, pero es un juego muy cortito. Es básicamente una demo y es divertido, la verdad. Solo por curiosidad vi si había alguna forma de hacer speedrun en Youtube y vi que había un par de personas, bueno, unas cuantas que la habían hecho y... Y nada, sé hacerla, así que vamos a hacerla para rellenar. Snake, eh? Gran chiste. Snake me ha recordado un poco al juego este de... de Death Trips, que también es un juego como de terror, pero que tiene como el giro este. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que el... que el hecho de que sonase primero la música de miedo, que me cortase en la cámara, y que luego ya apareciese la serpiente... Le quita toda la gracia y el susto. Es como, sacame la serpiente y luego ya, si quieres, parame la cámara, pero... Como... no sé, toda la música de terror, todo el ambiente y tal, y... y de repente esto. Como que no, 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 como, como, como me va a pichar por sorpresa, si me lo ha anunciado el susto dos días antes, tío. La speedrun de este juego va un poquito a ir por los tejados, y ya está, plan, es como es una demo, la speedrun que va a durar, eh... Dos minutos. Es hacer los saltos bien y ya está. Bueno, esencialmente es hacer esto. Vienes por aquí. Es Egilio en plan Dishonored. Pero es mucho más... mucho cuidado. Cuidado que te matan, hay cuidado que te matan. Categoría de juego, hay cuidado que te matan, ya está. Hay que saltar ahí, pero es un poquito difícil, y hace mucho que no lo hago, entonces... Creo que es... ¿Dar en la esquina de la ventana? Sí. Sí. Facilito, lo tenemos. Es básicamente saltar de aquí a ahí, de aquí dar otro salto, pam pam, y ya está. Buena explicación, en verdad, eh. Muy técnica. Espero que hayáis... Lo siento por los tecnicismos, pero... Uy, que me mató. Bueno, la tercera por la vencida. Es la primera vez que me pasa esto en mi vida. Estoy aquí sin ningún arma. A ver si podemos volver. No tengo armas, eh. No puedo defenderme. De ninguna forma. Aquí no hay armas. Vale. No hay speedrun. Se acabó el speedrun. Pongo pantalla final, venga. Vídeo recomendado. Vídeo recomendado, aquí. Suscribirse, en mi cara. Venga, ya está. Pantalla final del juego. Del juego no, del vídeo.